38 supercos, siempre fajas en el pantalón Y no es que el viejón tenga enemigos, más vale ser precavido cuidar el paso Que lo que doy, del mérito Guanajuato, Salamanca pa' ser más exacto Saludos para toda esa raza donde salen gallos pinos y uno de ellos es Adolfo Jato Por azar es del destino y buscando una vida mejor A los 18 años brinco el charco y aunque mucho ha navegado, en Luisiana vive el señorón Nada ha sido fácil y aquí andamos, con el sudor de mi frente tengo lo que me he ganado Un saludo al cielo a los que en el camino se han quedado, buscando una vida mejor el gran sueño americano Con orgullo digo donde quiera que ando, por mis venas corre sangre 100% mexicano Donde no se raja nadie menos para los chingazos Pero más orgulloso me siento, ser del mero Guanajuato En una randuli negra y para pasear del año una escalera Con bras, aletres y cadenas de oro porque al viejo le va bien Saludos al primo Poncho y para el primo negro también La raza de Phoenix, Arizona, con ellos estamos más que al 100 En el pecho trae tatuado a su hija que es su adoración Recuerda también el accidente en la Ramona, gracias a Dios nada nos pasó Nada ha sido fácil y aquí andamos, con el sudor de mi frente tengo lo que me he ganado Un saludo al cielo a los que en el camino se han quedado, buscando una mejor vida el gran sueño americano Con orgullo digo donde quiera que ando, por mis venas corre sangre 100% mexicano Donde no se raja nadie menos para los chingazos Pero más orgulloso me siento, ser del mero Guanajuato No se raja nadie menos para los chingazos